Concierto Fraternum fue la pieza que dio inicio a la noche. El evento creado por los guitarristas Ariadna Cuellar y Michelle Rodríguez cuenta con la participación de prestigiosos guitarristas y busca garantizar el relevo en el país. Hemos tenido la dicha desde su inicio haber compartido con grandes figuras de la guitarra en Cuba y en el mundo. Por ejemplo, puedo citar a Eduardo Martín, que es uno de los más grandes exponentes de la guitarra en Cuba, de los grandes compositores para guitarra, y estuvo en la primera edición. Luego estuvo en la tercera edición que fue dedicada a él. Estuvo el maestro Leo Brauer en dos ocasiones también. El evento incluye también la realización del concurso para estudiantes de la enseñanza elemental. Dicho certamen cuenta con un jurado de probada calidad y con participantes que cada año muestran un mayor nivel y dominio del instrumento. El concurso tuvo la particularidad en esta edición de que se hizo por primera vez de manera online. Estuvimos realizándolo desde finales de agosto, septiembre, con un prestigioso jurado que da las condiciones que te propicia la vía por la que fue. Durante cuatro jornadas se presentarán variados conciertos en diferentes locaciones de la provincia, así como conferencias y una sesión teórica acerca de la vida de Celedonio Romero. Luego de cinco años, el festival destaca por su amplia participación y reconocimiento a nivel nacional e internacional. Desde Cienfuegos, Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.